Magnetic FG selecta los controles High Definition Suenan cimbales, en la morra hasta Paris se hace más grande Suenan maracas, suenan cimbales, suñón y conexión, esta es la clave Raga, raga en combinación, iba que Colombia y Ecuador Suena, suena, raga, bufines hay, para los men y también para guial Boom, 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 man, left side Magnetic FG selecta los controles High Definition